Imagínate que tu perro vea a un perro y en vez de querer estirarte a saludar o empezar a ladrar, te consulta, te mira, deja de mirar al perro y te mira a ti, como está mirando hacia allá y de repente, pam, te mira y como preguntando, oye, ¿qué hacemos? ¿Puedo ir o nos vamos o qué tal? ¿Cómo te sentirías? Hola, muy buenas. Bienvenido, bienvenida a este nuevo episodio, episodio número 58 de Mi Perro Educado. Ya sabes que en este espacio ayudo a personas como tú a conseguir que sus perros sean el miembro más educado de la familia. Yo soy Manuel de Cana y Service y voy a estar acompañándote durante los próximos minutos. Vamos a hablar de cómo conseguir que tu perro sea más obediente, de tener un perro que realmente está entrenado a conectar contigo, a desconectar de las distracciones y hacerte caso. Así que vamos a hablar de un pilar básico, de varios de los pilares básicos. Te va a servir, aunque no se pasa ahora mismo, adiestramiento, aunque es la primera vez que tienes un perro o incluso si nunca tienes un perro, pero es más difícil de lo que habías estado acostumbrado, no te preocupes, te voy a dar herramientas para que puedas empezar a revertir la situación y puedas empezar a que tu perro te haga más caso del que te está haciendo ahora mismo. ¿Verdad? ¿Te gustaría que en vez de tirar de la correa, por ejemplo, para llegar a algún sitio, te pidiese permiso y te consultase? Y te dices permiso, oye, vamos a poder ir ahí, podéis ir a salvar a un perro o no, nos vamos a ir. Está bueno, ¿verdad? Todo esto, pues oye, de verdad que es posible, evidentemente, tu perro no hace esto de manera natural o la mayoría de los perros no lo hacen de manera natural y por supuesto que no lo hacen, ¿no? Para fastidiarte a ti ni mucho menos, simplemente es que, bueno, pues nadie le ha enseñado, ¿no? A hacerlo. Así que hoy vamos a ver el paso a paso para conseguir que sea mucho más obediente, que esté más conectado con ti, para que te pida permiso incluso en muchas situaciones. De hecho, vamos a ver un ejercicio que está muy orientado a pedirte permiso, a consultarte. Como te digo, no te preocupes si no sabes de adiestramiento, si no has educado nunca a un perro. Son cosas que ahora mismo probablemente te parezcan imposibles el hecho de que tu perro te pida permiso para ir a saludar a otro perro, por ejemplo, en el parque. Pero te aseguro que si haces bien lo que voy a explicarte hoy, vas a poder empezar a conseguirlo y vas a poder ver unos cambios muy importantes en su comportamiento y en la conexión que tenéis los dos, tu perro y tú, durante el paseo. Al final es un poco como si, imagínate qué sensación tienes si vas con tu hijo por la, pues yo qué sé, lo llevas a un parque de atracciones o si no tienes hijo con tus sueños o lo que sea, pequeñito ahí y ve la atracción y empieza a tirar que quiere ir, que te pide permiso y te dice, oye, ¿podemos ir a la atracción? ¿Me subes ahí? Muy diferente, ¿verdad? ¿Puedo ir a, yo qué sé, a la Noria o me subes al caballito o al pulpo o a lo que sea? Como ahora han cambiado mucho últimamente. Estuve hace poco en un parque de atracciones y hay unas cosas que realmente no habían cuando yo era pequeño, pero bueno, te pide lo que sea donde quiere ir, muy diferente, ¿no? Si te lo pide bien a si se pilla una pataleta o si te pega, hay un tirón que te arranca la mano, te arrastra, ¿no? Prácticamente que muchas veces es lo que hacen nuestros perros, ¿no? Imagínate, ¿cómo te sentirías, no? Si tu perro en vez de cuando quiere, yo qué sé, ir a saludar a un perro o quiere reaccionar, porque hay perros que ya sabemos, ¿no? Que son muy sociables, les gusta mucho la interacción social y hay otros que todo lo contrario, ¿no? En los dos casos, en el caso que esté. Imagínate que tu perro ve a un perro y en vez de querer estirarte a saludar o empezar a ladrar, te consulta, te mira, deja de mirar al perro y te mira a ti, como está mirando hacia allá y de repente, pam, te mira y como preguntando, oye, ¿qué hacemos? ¿Puedo ir o nos vamos o qué tal? ¿Cómo te sentirías? ¿Te gustaría? Déjamelo en el chat, déjamelo en el chat si te interesa todo esto. Decidme que sí, si os interesa, ¿no? Y en un ratito os doy la solución. Vamos a ver un ejercicio práctico, ¿vale? ¿Crees que tendrías posibilidad de hacer más cosas o harías más cosas con tu perro o cambiaría la manera en que afrontas los paseos o las interacciones con él? Si te consultase con frecuencia, ¿no? En vez de obsesionarse con querer ir hacia un sitio, con querer hacer algo, que oye, que parase y te mirase. ¿Qué tal te sentirías? Purificación, dice que sí, estaría muy bien, Laura. Bueno, sí, claro, Darío. Muy buenas. Bueno, claro, evidentemente, no es lo que queremos todos. Oye, de verdad que es algo, esto de enseñarle a pedir permiso es una de las cosas que hacemos en los programas de entreno, tanto online como en los presenciales. Y es que es relativamente fácil. Ahora lo vas a ver. Es uno de los ejercicios como los alumnos tienen, nuestros alumnos tienen resultado más rápido y como que más les impresiona. Así que, de verdad, si haces el paso a paso que voy a enseñarte, tienes bastante fácil hacerlo. Te voy a poner ahora a un alumno que lo consiguió súper rápido. Es un vídeo súper, súper corto. Compartir la pantalla. He avanzado mucho, o sea, de cero a nada porque, bueno, no sabía yo prácticamente nada, ¿verdad? Cuando salgo con él a pasear a la calle, me volteé a ver y me pide permiso como pasamos y entonces yo, ok, pasamos. Vale, ya veis, es muy sencillo y de verdad. Es muy sencillo aplicar y unos resultados espectaculares. Os he hablado otras veces de alumnos que lo han conseguido. La mayoría es lo que más rápido reportan. Os hablé de Cristín, creo, de Elena, que también lo había conseguido muy rápido. Bueno, un montón de alumnos. Bueno, como siempre, vamos a dividir el directo en dos partes. En la primera parte, pues hablamos más un poquito de la parte teórica, del concepto, ¿no? Porque os interesa tener este ejercicio bien montado, qué vais a conseguir y demás. Y luego ya vamos a la parte práctica de cómo lo tenéis que hacer, ¿vale? Así que si ves el vídeo hasta el final, te va a ir mucho mejor. Estás atento a lo que te voy a explicar antes de ir a la parte práctica, ¿no? Porque al final es la base para conseguir, pues, un perro más obediente, tanto cuando va de la correa como incluso cuando va suelto. Es una capacidad muy importante que has de trabajar. El tema de la conexión contigo, ¿no? Cuando va suelto es imprescindible, ¿no? Y primero empezamos enseñándoselo a corta distancia, desde, pues, a un metro, a dos metros, esto de la consulta. Entonces, lo hacemos, evidentemente, con la correa, desde la correa, con la correa puesta, luego ya lo soltamos. Y si estás teniendo problemas de ladridos en la calle, de reactividad o incluso de agresividad, también es un ejercicio que te va a ser súper, súper útil. O sea, te va a ser súper útil, ¿de acuerdo? ¿Qué tal, no? Empezar a cambiar la preocupación, ¿no? De ir por la calle como preocupado, a ver si me va a pegar un tirón, a ver si voy a salir disparado o disparada por elogios, ¿no? Por, hostia, me están mirando, me están pidiendo permiso. ¡Wow! Muy bien. Piensa que son muchas veces al año. No sé si estabas en el último directo que hicimos la cuenta, pero más o menos estás sacando a tu perro 700 veces. A la calle de media es lo que estabais sacando. Son muchas veces al año. Así que, bueno, está interesante que empecemos a encontrar esas maneras de comunicarnos de forma efectiva con nuestro perro. Tema de edad. Muchos me preguntáis, bueno, toda esta técnica que estás explicando hoy, ¿a partir de qué edad puedo utilizarla con mi perro? Pues, bueno, decirte que la puedes utilizar a partir de los dos meses y durante toda su vida adulta. Y tu perro es capaz de aprenderla, tanto con dos meses como con dos, cuatro, seis años o los meses que tenga, ¿vale? No es una cuestión de edad. Hoy, precisamente, estaba contestando un comentario del último vídeo que subí a YouTube y me preguntaba, no, era el tema, me decía, ostras, lástima que todos los ejercicios que pones los haces con perros grandes, de tamaño grande. Y le he contestado, es que no importa, no te preocupes, te sirve para tu perro, aunque sea el perro más pequeño del mundo. Es que, al final, no es una cuestión de edad, no es una cuestión de tamaño, es una cuestión de que encuentres la manera de comunicarte bien con tu perro. Y cuando digo bien, es de manera que él entienda lo que esperas, que entienda. Y esto es donde te está fallando. No está fallando el que tú estás intentando implementar una técnica que la has aprendido, que lo hacen con un perro grande y mi perro es pequeño. O es una técnica que es que, oye, el perro que estaba aprendiendo en el vídeo tenía 9 meses y es que mi perro tiene 5 años. No va de eso, no va de eso. El problema es la comunicación, ¿no? El problema es que no te estás siendo capaz de comunicarle a él de manera, lo que tú esperas, de manera que él lo entienda, ¿sabes? Mira, por ejemplo, Elena empezó, como otros muchos alumnos, el programa online con, creo que empezó a los 3 meses y algo. A los 4 meses su perro ya sabía caminar con la correa descensada, con 4 meses y medio, porque había aprendido, al final, es muy importante, ¿no? Me salgo un poco del tema, pero tiene mucha relación, ¿no? Correa descensada. Si tú le enseñas ya a tu perro cuando tiene, nosotros, cuando el perro nos llega a casa a nuestros alumnos, con 2 meses ya le enseñamos, antes incluso de salir a la calle, le enseñamos que tirar de la correa no es una opción para llegar a los sitios. Si le enseñamos, le metemos una programación mental que con la correa descensada puede conseguir acercarse a las cosas que quiere. Y ya sale, pues, el perrito con esa programación a la calle. Pues, nos lo explicaba el otro día en un directo, Elena, pero con esto quiero que entiendas que cualquier edad es buena para enseñarles. Al final, como te he dicho, no es una cosa de edad, es cuestión de que no estás siendo capaz de comunicarle lo que, de manera que él lo entienda, ¿vale? Entonces, ¿cuál es el mejor momento para hacer esto? Para empezar con esta técnica, pues, cuanto antes, cuanto antes. Entonces, no hay un momento específico, ¿no? Entonces, yo te diría que ahora estate atento, en un momentito te lo explico, voy a compartir pantalla contigo y vamos a ver el ejercicio de un archivo que tengo, bueno, de la escuela online. Pero decirte que yo lo haría primero en casa, practicaría en casa y luego en el paseo, pues, te dedicas un ratito a lo largo, durante el paseo, pues, para practicarlo. Y poco a poco, pues, vas a ir viendo cómo desarrolláis esa capacidad de conectar el uno con el otro, ¿no? Tu perro contigo. Entonces, se trata de un comando de liberación, lo que vamos a ver hoy, el ejercicio que vamos a ver. Nosotros le damos el sí en nuestros programas y al final no es ni más ni menos de que le vamos a poner una distracción a nuestro perro, algo que le llama mucho la atención. Y le vamos a bloquear correa hasta que nos mire a nosotros en vez de la distracción que tiene delante y en el momento que nos mire le vamos a decir sí y le vamos a dar acceso a aquello a lo que él quiere acceder. Hoy vamos a trabajar con comida, pero puedes ponerle lo que más le guste a tu perro, ¿vale? Quizá, sí, lo que más le guste, el reforzador, digamos que más le guste. Y antes de seguir ya, de meternos con la técnica, si estás viendo este directo en YouTube y todavía no te has suscrito al canal, te agradeceré mucho que te suscribas, también que actives la campanita para que YouTube te notifique cuando suba nuevos contenidos. Y si estás en Instagram o estás en Facebook, te agradeceré mucho que le des a seguir la cuenta. Y, bueno, ahora ya sí, vamos a por la técnica. Te lo voy a explicar en 3 etapas. Lo primero que vamos a hacer, como te he dicho, es que vas a coger, por ejemplo, y esto si ahora mismo estás en casa, si estás viendo el directo en diferido, pausa un momento, cógete un reforzador que le guste mucho. Yo te aconsejo, por ejemplo, pedacitos de salchicha de Frankfurt, pero si dices, no, a mi perro no le motiva mucho la salchicha, pero en cambio le gusta mucho el juego de presa. Veo un churrito de morder o veo una pelota y le encanta. Puedes hacerlo con una pelota también. Tú coge algún reforzador que le guste. El segundo paso que vas a hacer es que lo vas a haber dejado, evidentemente, en el solo reforzador y vas a sujetarlo con la correa y te vas tú a poner a su lado hasta que te mire. Cuando te mire a ti, en vez, no le vas a dejar llegar y cuando te mire a ti, le vas a dar acceso diciéndole sí. Mira, voy a compartir pantalla contigo para que puedas entender mucho mejor todo esto. Vamos a ir a una lección de nuestro programa, de uno de nuestros programas online. Esto está en muchos programas. Mira, hemos puesto, esto es en la escuela aquí en Gerona, en Placharo. Hemos puesto unos trozos de salchicha de Frankfurt y lo que hacemos... Pues ahora Marc nos va a ayudar, ¿ves? Le enseña los premios, los pone en el suelo. Entonces, yo ahora retengo a Tro. Me pongo aquí. Fíjate. No me mira, no pasa nada. Me cambio para el otro lado. Fíjate un detallito, ¿eh? A Tro le cuesta mucho mirarme. Puede ser, hay perros que, oye, lo hacen súper rápido, te dan una consulta muy rápido y otros que se quedan ahí como obsesionados con la comida. No pasa nada. Tú vas cambiando de lado tranquilamente y en algún momento te va a dar la consulta, ¿vale? Sí. Fíjate que he esperado, pues, justo cuando él establecía contacto visual conmigo, ¿no? Entonces, ahí es cuando le he dado acceso al refuerzador, ¿no? Bueno, pues, súper. Esto lo tienes que hacer repetidas veces, evidentemente. Hay perros que, como te digo, no les cuesta mucho, otros que te lo dan muy fácil. No te desesperes. Al final, no pienses, uy, esto mi perro no lo hace. Entiende una cosa. Entiende que no todos los ejercicios salen en la primera y que nuestro perro puede tener más facilidad para hacer una clase de ejercicio, un tipo de ejercicio, que otro. Entonces, es normal que no te salga la primera si no sale tan rápido como has visto con Tro. Tro te diría que es un perro que es con un nivel de dificultad intermedio para hacer este ejercicio. No es de los que les cuesta mucho, pero tampoco es de los que les es muy fácil, dan la consulta muy rápido. Pero una vez sé paciente y una vez te dé la consulta, vas a ver cómo ya entra, ¿no? Y se va a reforzar muchísimo. O sea, se trata, fíjate, de que tu perro desconecte de esa distracción que tiene, de ese estímulo que le gusta mucho, con Tro hicimos con salchichas porque a él le gusta más la comida que el juego, desconecte de eso y conecte contigo, te mire a ti, te pida permiso, establezca contacto visual contigo y en ese momento le vas a dar el comando de acceso, ¿no? El sí, ¿de acuerdo? Y entonces, fíjate que las cosas pasan por tu filtro, te consulta y entonces le das acceso, te consulta y le das acceso. Entonces, claro, el tema de que consulte, de que establezca conexión visual contigo, se refuerza muchísimo. Digamos que es como un reforzador funcional, ¿no? Tiene una función para él me da acceso a lo que yo quiero, ¿no? Cuando le hago las consultas, por supuesto, evidentemente es un primer paso, luego tienes que valorar, ¿no? Cuando él te hace una consulta, oye, ¿te doy acceso o no? No te doy acceso, imagínate, te está pidiendo permiso para ir a jugar con un perro y no toca en ese momento, pues simplemente le dices, vamos, es otra de las técnicas que utilizamos o que enseñamos o los ejercicios de las escuelas, que es, no, ahora no toca, ¿no? Nos vamos. Pero primero, evidentemente, tienes como que tener muy, muy, muy reforzado el hecho de que tu perro te consulta y le das acceso, ¿no? Y luego esto ya lo vas como generalizando a otras situaciones. Bueno, espero que te sirva. De verdad, si aplicas bien esta técnica, vas a ver que tu perro va a estar muchísimo más pendiente de ti. De hecho, es una de las bases para tener un perro obediente, conexión, porque fíjate, estoy seguro que ahora mismo si estás viendo el directo, no tienes experiencia con el tema de educar a tu perro, de entrenarlo, pues es muy probable que el paseo vaya él por un lado y tú por otro, ¿no? Entonces, con este tipo de ejercicios, lo que conseguimos precisamente es ir como en equipo, ¿no? Tu perro y tú en equipo, ¿no? Hay una interacción potente, ¿no? Y hay como una conexión, hay un vínculo fuerte dentro del paseo. De verdad, pruébalo, te lo vas a pasar muy bien, tu perro se lo va a pasar muy bien haciéndolo. Al final se trata de que os divertáis, tu perro y tú, que os divertáis los dos. Y nada más, ya me dirás, ya me dirás. Te voy a dejar ahora un enlace por si tienes problemas porque tu perro tira de la correa. Te voy a pasar el enlace del último vídeo que subí al canal, que te explico una técnica de inicio para que tu perro empiece a destensar la correa durante el paseo. Te lo voy a dejar aquí en los comentarios. Y decirte también, me escribís mucho, hemos recibido bastantes preguntas, tanto en comentarios como en el taller que hicimos, que acabamos la semana pasada, preguntando por qué hacer para que mi perro se quede solo en casa. Tranquilo, ¿no? Porque solo se puede quedar, pero muchas veces, pues, oye, arma ahí un follón, te rompe cosas. Bueno, si te interesa este tema, si quieres saber, vamos a decir, algunas pautas muy interesantes y efectivas, el próximo lunes, el lunes a las 3.30 hora peninsal española, voy a estar en directo explicándote cómo dejar a tu perro solo y para que esté tranquilo. Vamos, te voy a enseñar a configurar, pues, un espacio en el que tu perro se va a sentir seguro, va a estar calmado y va a poder, pues, transitar esos espacios temporales que ha de estar solo, pues, oye, con tranquilidad, ¿no? Tanto para él como para ti, para que no estés pensando cuando has de volver a casa, ¿no? ¿Cómo voy a encontrar la casa? Te recuerdo que si no sigues el canal estaré muy, muy contento si le das al botón de suscribirse. Chao, chao. Un fuerte abrazo. Chao. 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 Chao.